Estas son, aquí están, los brincones del amor Carnavaleros Y para el amor de nada, la poderosa, la poderosa Ule, 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 ule Con el príncipe saldido Que buena jarada, que vallera A mi me llama el borrachito porque sigo tomando A mi me llama el borrachito porque sigo tomando Que nadie sabe que estoy tomando porque la chola me ha dejado Que nadie sabe que estoy tomando porque la china me ha dejado A mi me llama el borrachito porque ando tomando A mi me llama el borradito porque sigo tomando Que nadie sabe que estoy tomando porque la chola me ha dejado Que nadie sabe que estoy tomando porque la china me ha dejado Tomo para olvidar, tomo para olvidar Tomo para olvidar, le grita a mi corazón Tomo para olvidar, le grita a mi corazón Tomo para olvidar, tomo para olvidar Tomo para olvidar, le grita a mi corazón Tomo para olvidar, le grita a mi corazón Salgan muchachas, a sus ventanas Estamos buscando solteritas Y salta, y salta, y salta A mi me llama el borradito porque sigo tomando A mi me llama el borradito porque ando tomando Que nadie sabe que estoy tomando porque la china me ha dejado Que nadie sabe que estoy tomando porque la chola me ha dejado Tomo para olvidar, tomo para olvidar Tomo para olvidar, le grita a mi corazón Tomo para olvidar, le grita a mi corazón ¡Salud! 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 ¡Toma! ¡Una caja, dos cajitas, tres cajitas, y todo lo que se venga ¡Estamos de jarada! ¡Vacílame mi amor! ¡Agua, agua, agua para las ocellas! Traiga cerveza, cantinero para tomar Traiga cerveza, cantinero para beber 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 ¡Salud! 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 ¡Ay, mía! ¡Y como llegan los compadres! ¡Las comadres! ¡Ay, mía! ¡Así, así, 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 así! ¡Ay, mía! ¡Sírvete lleno! ¡Cepilladito! ¡Y aprendo, y aprendo! ¡Pregite! ¡Pregite!